Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 13 de septiembre del 2024 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es... 7, 6, 5, 4, serie, 3, 7, 2... A continuación, otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias!